La Unión Europea ha iniciado hoy una cumbre de dos días con esa crisis griega como uno de los asuntos principales. Esta es una de las noticias más importantes de este jueves. Sepamos ya quiénes asisten, Cristina Haller, a esa cumbre. Va a ser en Bruselas. Muchas gracias, Adolfo. Más noticias. Estados Unidos se va de Afganistán, se lo hemos contado desde primera hora de la mañana. Los primeros 33.000 soldados van a salir a partir de ahora y hasta el año 2012. Esto lo ha anunciado, como decimos, esta misma noche el presidente Barack Obama. Pero, ¿por qué lo dice ahora Barack Obama? ¿Cuáles son los motivos que tiene el presidente? José Ángel Abad. Hoy en el Parlamento, este nuevo plan de ajuste. Gracias, Guillermo Vascual. Más noticias. Se cumple un año ya del accidente de tren de Casteldefels. 12 personas, recuerden ustedes, fallecieron y otras 15 personas resultaron heridas al ser arrolladas por un tren cuando estaban cruzando las vías. Hoy va a ser, desde luego, un día triste en esa localidad catalana y un día también para el recuerdo y para los homenajes. Marta Joyce, buenos días. Así es, buenos días. Hoy día de recuerdo. Y del mundo hoy nos llegan estas otras imágenes que vamos a ver a continuación. Empezamos en Estados Unidos porque la policía de Filadelfia está buscando al conductor de este vehículo que se estrella contra una tienda de este aparcamiento. El empleado de la tienda se recupera ahora de una lesión en la pierna. Lo curioso es que el conductor del coche, después de dejar a una mujer, se marcha de este lugar como si tal cosa. Y más imágenes, otro escenario, este es Perú. Aquí lo tenemos, la policía aquí se ha enfrentado a cientos de estudiantes. Tres muertos y al menos 32 heridos han dejado estas protestas que ven contra la creación de una nueva universidad en una región de ese país. Algunos manifestantes incluso han prendido fuego a las oficinas del gobierno local y han saqueado edificios. Y esto que ven a continuación es China. Un niño de solo cuatro años ha vivido momentos de verdadera angustia colgado de la ventana de un sexto piso. Su cuerpo se coló entre las rejas y su cabeza, atrapada entre esos barrotes, impidió afortunadamente que cayera. Los vitos de los vecinos alertaron a su madre, que entonces consiguió rescatarle y salvarle la vida. Tenemos más noticias hoy. Un nuevo terremoto de 6,7 grados esta noche en el...